La cooperativa está implementando unas clases de apoyo para que los electricistas que no posean ningún título técnico o estén en algún colegio o no sean profesionales, puedan acceder al título de instalador electricista habilitado para luego poder emitir los certificados que van a pedir la ley 10.281 para una instalación eléctrica habilitada. La cooperativa va a dar clases de apoyo para que los electricistas no tengan que viajar a otra ciudad y puedan en un más acotado poder cursarlo y después aprobar el examen para obtener la habilitación correspondiente. Tienen que anotarse aquí en la cooperativa, consultar, las clases se van a dar a partir del 17 de abril, 4 horas semanales, 10 clases en el IP Time de 7 y media a 11 y media de la noche. ¿Tiene costo para los interesados? No, ningún costo. La cooperativa ha impulsado esto sin ningún costo para comodidad de los usuarios y de los asociados. Lo que es el curso, lo que se va a dar al instalar ahora, es de importancia, dado la dificultad que pueden tener muchos trabajadores del área eléctrica en poder viajar o movilizarse a cada uno de los puntos donde están llevando a cabo los cursos. Entonces, la cooperativa está trabajando o ha hecho un esfuerzo en poder organizar estas clases de apoyo para poder dar un poco más de seguridad a todas aquellas personas que por ahí tienen que apuntar a algunos conceptos técnicos, teóricos, principalmente, todo basado en lo que es la reglamentación de la EAA. Por lo que, bueno, creo que es de suma importancia que se aproveche, que los electricistas lo hagan, porque lo que establece la ley, que va a entrar en vigencia ya muy pronto, va a ser necesario para ellos para que puedan seguir realizando sus tareas y debido a que se van a exigir justamente la documentación correspondiente a cada una de las obras que ellos hagan en los inmuebles o en comercios, para que, bueno, que ellos puedan asumir con fundamento la responsabilidad que se les va a conferir. Vale la salvedad que esto no es una capacitación de grado, sino que es un certificado de habilitación. Exactamente. Justamente esto es para ellos habilitarlos, que queden bien preparados y puedan asumir, como decía, esa responsabilidad. Ellos van a tener que firmar o van a tener que hacerse responsables por las obras que ejecuten. Entonces la capacitación y el hecho de rendir tiene como finalidad el hecho de poder otorgar este certificado para que ellos puedan trabajar bien, puedan estar más seguros de lo que están haciendo, entiendan bien cómo van a ser los mecanismos, el funcionamiento de todo lo que son las obras eléctricas y, bueno, y se pongan a tono de las exigencias a las cuales se van a tener que adaptar en poco tiempo para que las obras que ellos ejecuten puedan ser habilitadas por la distribuidora, en este caso la CESPAL.